El crecimiento de la agroexportación peruana no solo se debe al esfuerzo, al trabajo y a la inversión de empresarios y agricultores peruanos. También hay detrás mucho esfuerzo, mucho trabajo de empresas proveedoras, la industria auxiliar y entre ellos empresas de diversos productos y servicios, por ejemplo semillas, mangueras, bolsas, macetas, fertilizantes, agroquímicos y también plantas. Ahora vamos a conocer la historia de la empresa Vivero Los Viñedos y de sus fundadores Mercedes Auris Bravo y Juan Munillo Oliveira, quienes hace 30 años empezaron a proveer las primeras plantas de uva de mesa que hoy explican el éxito de la industria de la uva de mesa peruana. Las agroexportaciones suman anualmente casi 11 mil millones de dólares y seguimos, todo gracias al esfuerzo de agricultores, empresarios y proveedores. Mi primer contacto con lo que es la propagación en sí fue cuando todavía estaba en cuarto, tercero, cuarto, quinto de universidad. Manfredo Rosas era un técnico que trabajaba en el INEA en propagación y necesitaba personal, yo necesitaba trabajar, uno de esos me llevó, me recogió con la camioneta desde mi casa y fuimos a trabajar. Cuando llegué a la propagación, por supuesto, comencé a trabajar con el personal, conversar, etcétera, apurarlo, estar alegre, terminaba el trabajo y decía que más hay que crecer, hay que terminar, eso les gustó, sobre todo a Manfredo que elegía. Después pasaron el tiempo, hay toda una historia, pero cuando ingresé a la universidad, ingresé a San Luis Gonzaga de Ica, por supuesto, mi alma mater a quien adoro y todos mis colegas que trabajan ahí, somos expertos en lo que es fútiles. Vamos a mirar, todos los chicos vienen, tienen una forma de enseñar en San Luis Gonzaga de Ica, los últimos años solo se estudian en la tarde, en la mañana trabajamos afuera, etcétera, eso nos hace salir ya con cierto conocimiento, pero vayamos a lo mío, yo cuando he estado en mi temporada, nosotros recibimos bullying, imagínate mujeres estudiar en 1972 con el machismo, los profesores me hacían bullying, los alumnos también, pero a mí no me chocaba porque yo tengo mis hermanos mayores, ¿no? Entonces cualquier broma estúpida que me hacían, me reía, etcétera, entonces no me fastían a mí, pero fastían a mis otras colegas. Cuando yo estaba en tercer año de universidad, mi gran mentor, Gamaniel Verdad de Guardo, un gran mentor fisiólogo, cambia la estación hiperimital de San Camilo, que era del sector privado, el estado lo cambia hacia el estado. Y entonces Gamaniel era el gerente, se fue a Bolivia. Yo con mucha pena le dije, ¿qué podía hacer? Me recomendó a su amiga César Medina, el gato Medina, que enseñaba propagación de plantas en la molina, me dice, César me dice, el profesor me dice, ¿sabes Mercedes? ¿Cuál es mi chapa? ¿Qué me dicen? Yo con pena le digo, mira, a ti te dicen loco. ¿Y por qué me dicen loco? Y decía, ya en esos años, en que se plantaban 100 plantas de palto por hectárea y que la plena producción era en 10 años, y él hablaba de mil plantas por hectárea, hablaba de mil quinientas plantas de cítricos, de dos mil de manzano, no, por eso le decían loco, por esto. Pues bien, me dijo Mercedes, tú no te has dado cuenta las características que tú tienes, me dijo, tú eres exquisita, por lo tanto, tu futuro es propagación de plantas, es vivero. Te acordarás, me dijo que ese es un negocio, te acordarás que tú algún día plantarás mil plantas por hectárea y lo planté con AgroCasa, en Agro Guayadito. Después de que yo regresé de mis prácticas, dije, no solamente hay que soñar, no solamente hay que tener pasión y fe, estrategia. ¿Qué hacer? ¿Qué va a hacer Mercedes? Pues bien, si quieres aprender propagación, tienes que aprender. Es así como me pegué fuerte a Juan Peña, era uno de mis profesores de frutales, él asesoraba en Guamaní. Hubo una etapa en la que entró mucho dinero, diría, para instalar centros de investigación. Estamos hablando por el 81, 82, 83, el BIF, el Banco Internoamericano, daba dinero para cambiar todo lo que es la agricultura en la selva. Es así como en el proyecto Alto Guayaga entramos muchos profesionales, es así como yo me voy a la estación experimental de Tulumayo, instalo lo que es el vivero de cítricos, algo de paldos, trabajo con mujeres. Y muchas veces mis colegas me decían, ¿por qué? Trabajaba incluso hasta sábados, etc. Yo me sonreía porque yo, mi plan era aprender al máximo. Bueno, hubo problemas del terrorismo. En el 87, la estación experimental de Tulumayo fue atacada por el terrorismo. Prácticamente fui botada de ella. Pero Dios sabe lo que hace. Podría haber lamentado que salí. Entonces los terroristas hicieron una serie de cosas, entre ellos atacaron a Linía. Podrías contarte cómo me atacaron, me raptaron, me maltrataron, etc. Pero salí. Vine para, me vine para Chincha. Amigos míos, el que estaba ahí, era Cuevas Bardales, en este Juan Cuevas Bardales. Él me acogió y comencé a trabajar en el 87, junto con mi esposo, que es Juan, estuvo encargado de la dirección de Tulumayo. Y regresamos y nos instalamos. Juan como especialista, porque él es fitopatólogo, tiene posgrado en fitopatología. Yo, en frutales. En el 87, quería hacer mi posgrado. En la ESAN, me costaba 35 mil dólares, o en el peor caso 25 mil dólares. Pero con los 500 soles que ganaba mensual, imposible. Entonces busqué otra forma de mejorar. El gobierno español daba becas. Es así como saco mi beca. Una beca a España, casi de tres meses, solo para UBA. Fui a Concitec, no sé a quién dará financiamiento a Concitec, pero nunca me hicieron caso. Y mía, ni quería saber nada de eso. Así es que, cansada de varios viajes, la última noche me quedé dormida. Y como siempre le dije a mi señor, dame una señal, ¿qué hago? Así es que me quedé dormida. Y en mi sueño estoy al costado de un río enorme, era un río grande, grande, grande. Y yo camine, camine, no sé cuántas horas y tal vez días, en mi sueño caminaba, caminaba. No podía cruzar, pero de pronto encontré un puente y crucé. Me alegré tanto, grité, me desperté con mi grito y dije, eso es, gracias, dije, por esta señal. Sé que ahora no voy a ir. No voy a hallarse ningún intento ni tocar puertas. Yo voy a tomar actitud para ir, ¿cómo? ¿Cómo? Porque nadie me va a dar el financiamiento. Bueno, hija mía, de ahí hice que mi esposo haga semillero. Yo asesoraba en Cañete, asesoraba en Chincha Pequeños. Y bueno, nunca he regalado mi tecnología. Decía, señores, usted me paga, me paga con lo que fuera, papas o camotes o carnero, pierna de chancho, lo que fuera. Para que lo que me entraba lo convirtiera todo en dólares. O sea, comida ok para la casa, pero lo que tenía que haber gastado eso lo cambio, ¿no? Todo lo que me sobraba, y no, y asesoraba sábado, domingo, días, muchas horas, porque necesitaba juntar. Mira, del 89 que yo postulé para esa beca, que me aprobaron, porque dije que no podía. En el 93 dije, este año me voy. Bueno, les mandé un fax porque antes era eso. Les dije, por favor, ¿qué quería? Me dijo, mira, tranquilo Mercedes, tu ingreso está. Pero, porque la beca consistía en que yo iba, hacía todos mis gastos, y si aprobaba, podía recuperarlo, invertir. Bueno, entonces mi esposo me dice, ¿con qué te vas a ir Mercedes? El hijo mío, cada solo convertía en dólares, acá está. A ver, igual, era dos mil, yo tenía dos mil dólares para mi viaje. Mil quinientos dólares de pasaje y mi vuelta. Me quedaban quinientos dólares, de los cuales trescientos lo invertí en cosas de filigrama, que era sortijita, etcétera, estas cositas hechas a mano. Yo sé que los españoles tienen gustos exquisitos, y yo dije, eso les va a gustar. También me compré unos pines, la docena que costaba un sol, mija. Esos son unos serranitos con una parejita de serranitos. Y yo dije, Dios, ¿qué te digo? Bueno. Con doscientos dólares en el bolsillo me fui para vivir casi tres meses. ¿Doscientos dólares? Con doscientos dólares. ¿Cómo hay que ir a vivir con doscientos dólares? ¿Con pena? Mira cómo los agricultores del país, la agroindustria, cómo hacen patria en la arena. Arena, un desierto sin agua y sin nada. Coméntame eso. ¿Cómo es posible? Mira, estamos caminando sobre arena, en el desierto. Y en el desierto se hacen estas maravillas. Explícanos, Mercedes, por favor. El peruano es sumamente arriesgado. El peruano es emprendedor. Es el segundo país del mundo de grandes emprendedores. Hubo alguna familia que se instaló acá y comenzamos, ¿qué hacer en este desierto? Acá se escava cien, doscientos metros bajo el nivel para extraer agua y regar y tener esta maravilla. Realmente es una proeza. Bueno, así es todo Villacurí y así hay zonas en Pisco. Por eso el mundo se sorprende de la agroexportación peruana. ¿Cómo podemos hacer tanta uva de tanta calidad sobre un desierto? Exactamente. Mira, mira qué racimos de la vida. Dios. Es una bendición de Dios y también de los ingenieros que trabajan. Acá Manuel Izaga es el gerente general. Los que miran todo este tema, estamos hablando de Christian Stammer, un gran profesional, del ingeniero Josué Molina. Mira, Norma. Esta es una zona alejada en Pisco. Acá en esta zona hay varias empresas. Sin nombrarte en generado, se veas empresas que han hecho que esta zona árida esté hoy fructificando. Ahora que salgamos, quiero que tomes foto a las viviendas. Y dentro de cinco o menos, tres años vuelves y vas a ver qué es. Lo va a cambiar la agroindustria. Lo hermoso que hace la agroindustria es mejorar la calidad de la zona rural. Es posible que en la ciudad no veas tanto, pero el cambio de la gente del área rural es así. Un 360 grados. Claro, tú ya lo has visto en otras zonas. Y acá lo estoy viendo. Mira, antes la gente no tenía trabajo. Hay un montón de gente acá alrededor para que tenga trabajo. Y va a poder trabajar. Muchas madres solteras. Muchas familias. Van a tener una mejor calidad de vida. Eso es sumamente importante. Y es lo que más saco. La parte más importante y positiva de la agroindustria es eso. Mejorar la calidad de vida. De muchas, de miles de familias. En 1997, la empresa Vivero Los Viñedos introdujo nuevos patrones de uva procedentes de Francia y California. Diseñados para ser resistentes a diversos patógenos como la filoxera y los nematodos, que causaban grandes pérdidas en la agroindustria peruana. Fueron pioneros en la propagación de estos patrones, con el único objetivo de mejorar el proceso productivo de las plantas y su producción final. Cuando muchos dudaban de que en el norte del país se pudiera producir uvas de mesa, en el 2007 realizaron las primeras parcelas demostrativas en Piura, Trujillo y Chiclayo. Demostrando a todo el Perú que el norte tenía la capacidad de cultivar algunas de las mejores uvas de mesa del país, rompiendo así paradigmas establecidos. La investigación e innovación han sido motores fundamentales para la empresa. En el 2010, bajo la gestión del ingeniero Juan Munive, se incorporó un laboratorio de fitopatología, el primero en Perú y el único en Latinoamérica. Este laboratorio permite analizar y diagnosticar a tiempo microorganismos endófitos a lo largo de todo el proceso productivo de la vid, asegurando la producción de plantas de uva con estándares de calidad internacional y garantizando el éxito en sus clientes. En el 2013, la empresa invirtió en tecnología de punta al implementar el primer invernadero climatizado en el Perú, con capacidad para albergar hasta 3 millones de plantones de vid. Esto permitió producir cuatro campañas al año de manera consecutiva, incrementando así la capacidad de entrega en menor tiempo y garantizando un suministro continuo de plantas a sus clientes. En su trigésimo aniversario, deseamos a Vivero Los Viñedos, empresa precursora de la exitosa agroindustria peruana, muchos éxitos y muchos más años acompañando el crecimiento de la economía del país.